Hola a todos. Bueno Luis, te he visto un poquito cagón. Ese Whisper le has puesto una esquiva en lugar de un ojo. Estaba queriendo ser muy conservador porque había un CLP y un CLP bien tirado y una mala tirada de Whisper es un Whisper muerto. Pero le tenías a tres de casco y disparabas con la landa y con Whisper con los dos. Sí, pero bueno, también he intentado, ya te digo, he intentado en todo momento ser muy conservador, intentar aprovechar el momento. Pero en esta ronda, por ejemplo, ha habido dos turnos que Susurra está paseando porque no he conseguido al estar la landa en medio. He tenido que moverla para intentar que no chocara y tal, o intentar aprovechar. La partida la has planteado muy bien al principio. Ahí has salvado a Whisper, que yo pensaba que le iba a morir en el primer turno de disparo. Y has jugado muy bien porque la has cerrado perfectamente porque hiciera el dos leve hacia cualquier lado. Correcto, correcto. Le tenías cerrado para jugar a la landa y los leves chocaba contra él. Esa era la idea, era intentar cerrar al máximo y entonces, o bien, porque también me la jugaba ahí un poco con Marek, al fijar al blanco para intentar al menos maximizar, intentar si no chocaba contra Marek y chocaba contra Susurro, intentar maximizar impactos con Marek. Y bueno, ahí la verdad, muy bien. Una jugada maestra muy buena, muy buena. Le he borrado rápido a Corran, que era mi intención. Luego ya con Dash, la movilidad que tiene, yo intentaba prever, pero la verdad, aunque parezca mentira, no suelo jugar mucho contra él, preveía más o menos la movilidad y tal, pero no he sabido. Y bueno, luego David además, que es un compañero, juega muy bien la lista y sabe hacerlo bien. Ha levantado la partida él, no, porque incluso mis tiradas de dados estaban por encima de la media, o sea, estaba teniendo unas tiradas de mucha suerte y entonces, un muy buen mérito para David. A ver, yo te digo, he visto desde aquí, Friamenta, es una partida de muchísima calidad, que al principio de la partida le veía a él que te tenía ganado, porque ahí con el doble ataque contra Whisper, pensaba que te podía matar a Whisper. Luego has hecho un movimiento maestro que estamos dicho, de la pinza que lo has hecho, ahí te he visto a ti ganador. Sí. Y luego él, Adas, lo ha jugado con una maestría increíble, jugando el impulso del tonel muy, muy bien. Él lo ha jugado muy bien, entonces, el último movimiento que yo he hecho, que ha sido cuando he chocado, claro, ya estaba apurando mucho, la intención mía realmente era hacer uno cerrado y hacer un tonel. Sí. Si él se quedaba un poco más corto, lo pillaba con su zurda corta, si no, al tener un CLP y tener el título, no me disparaba y el siguiente turno ya veríamos. Sí, ese último turno yo ahí lo he visto claro, que querías hacer el tonel, lástima que no haya entrado. Sí, nada, por un muy poquito, pero vamos, tocaba, o sea, ahí no hay nada que discutir. No hay duda. Y luego con la landa, te he visto ahí jugándola muy bien, has conseguido maximizar los disparos, pero Palpatine, usándolo para defender la landa, ¿no hubiera sido mejor en ataque? Sí, lo que ocurre es que, es verdad, los dos últimos turnos yo creo que lo he jugado mal, es decir, tenía que haber sido viendo que ya él estaba intentando ir a por ella y que el CLP no me daba dado extra en defensa, a distancia. He intentado ser un poco agresivo con ella, yo creo que igual demasiado. Intentar conservar a la vez, por eso el intentar usar Palpatine para que al menos, pues en vez de cuatro que se comiera tres, para intentar a ver si alguna malatidad suya me daba un turno más de landa, pero realmente ahí sí que ha sido un poco caótico y se ha notado. Hombre, me ha gustado que haya jugado a ataque con la landa, que lo has hecho muy bien, lo que pasa es que decía Simon, dice, bueno, tiene blanco fijado de ojo, ¿por qué usar Palpatine en ataque? Y yo lo que decía, Palpatine en ataque te da un crítico, que a das tienes suerte, te sale un crítico bueno y lo mandas para casa. Correcto. No sé si al final lo he hecho así o lo he hecho al revés, ya sabes. Lo he hecho en defensa. Lo he hecho en defensa. Pues, lo que te digo, son muchas partidas también y a veces de repente ves la jugada clara, no, la hago así porque luego me guardo. Es muy fácil. Claro, pero bueno, realmente tampoco lo he dicho. Yo creo que he hecho en general un buen torneo, no me esperaba llegar hasta donde he llegado. He perdido contra un compañero, con lo cual no me duela absolutamente nada. Bueno, está bien. Y bueno, ahora lo único que espero es que se lleven el torneo y así queda todo en casa y contentos. Veremos, a ver, yo la verdad te digo que la partida ha sido muy buena, de mucha calidad. Ha sido una partida que ha bailado todo el rato de un lado para otro. Sí, yo creo, yo estaba adentro y entonces se sufre más, pero yo creo que si eres capaz de verlo afuera, yo creo que ha sido una partida bastante entretenida, bastante reñida y la verdad, pues así yo creo que es fácil que la gente siga aficionándose y vengan a querer probar y jugarlo. Pues sí, bueno, aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta, que me tiene aquí Simon ya bien adoctrinado. Me dicen los mercenarios de la galaxia que has jugado muy bien. Gracias, os debo a invitar algo. Corvax dice que Das ha movido muy bien, Whisper movió mal. Bueno, yo creo que no ha movido mal, Whisper ha movido bien, pero es que la movida de Das es muy buena. Sí que se puede decir que he movido mal, porque ha habido un momento que he hipotecado el movimiento con Susurro y en ese momento he perdido dos turnos para girarlo, cuando es una nave de muchísima movilidad. Sí, eso también es verdad. Entonces ahí le voy a dar la razón a él. Lo demás yo creo que no, que ha ido bien, pero ahí ha habido un momento que me he precipitado al mover, no he pensado realmente lo que podía venir después y entonces ahí he hipotecado y he dejado la banda un poco sola contra Das y eso también he hipotecado un poco la partida. Bueno, pues nada, te tienes que ir a quitar a las naves, ¿no? Sí, me han dejado ahí, lo he dejado todo ahí. Bueno, pues nada. Lo primero es de la prensa. Muchísimas gracias. A vosotros. La verdad, partidaza y ha estado súper bien. Pues sí, muy contento de haber venido y de haber disfrutado un torneo en el que todo el mundo ha estado genial, de 10. Y nada, espero vernos en el próximo. Venga, muchas gracias. Venga, a vosotros. Hasta luego.